Hola que tal amigos de Gol México, el mexicano Marco Alonso Verde, campeón en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, comenzó su camino en el boxeo de los Juegos Olímpicos de París 2024 con victoria en su primer combate este 31 de julio. El nacido en Sinaloa avanza a los a disputar los cuartos de final y mantiene la esperanza de lograr una nueva medalla para el boxeo olímpico de México. No fue el único latinoamericano en ganar en esta jornada, donde la panameña Ateina Bailón venció en su combate y vuelve a estar en los cuartos de final de unos Juegos Olímpicos como hizo hace cuatro años en Tokio 2020. El peleador mazatleco compitió en la categoría de menos 71 kilos, masculino y ahora contenderá frente al indio Dev Nishant en los cuartos de final el próximo sábado 3 de agosto a las 12.48 horas tiempo del centro de México. Marco Verde mantiene de esta forma la esperanza de una nueva medalla olímpica para la delegación mexicana. De continuar al frente en la competición, la final será el 9 de agosto por la tarde en México y Estados Unidos. Es imposible no sentir una pulsada de envidia al ver el nivel de boxeo que México ya está demostrando en estos Juegos Olímpicos de París 2024. La reciente victoria de Marco Verde sobre Thiago Mujanga subraya una verdad que muchos de nosotros en Argentina no podemos ignorar. México está en una categoría propia y cuando se trata de boxeo mientras nosotros seguimos luchando por recuperar nuestro estatus en el deporte México avanza con una fuerza y una técnica que parecen inalcanzables. Cada combate, cada victoria reafirma que el boxeo mexicano no solo está a un nivel superior sino que también se está consolidando con una potencia dominante en la escena internacional. México suma dos medallas en los Juegos Olímpicos de París 2024, luego de que el equipo femenino de tiro con arco sumara el bronce y prisca a Witty La Plata en judo femenino. Marco Verde es campeón de boxeo en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y se encuentra bajo la supervisión del entrenador Radamés Hernández. Bueno amigos por favor coméntanos y conmigo será hasta un próximo vídeo. Chau.